Virgil Ortiz Jr. y Michael Mackinson acordaron una pelea que encabezará un evento de Dazón a principios de 2022. Ortiz es una de las estrellas de más rápido ascenso del boxeo. En su prueba más dura hasta el momento, Ortiz se enfrentó a algunos momentos difíciles antes de anotarse una parada en el octavo asalto sobre Ejidijius Cavaliuskas en agosto. Ortiz, con récord invicto de 18 triunfos, todos por la vía del cloroformo, también tiene una victoria sobre el excampeón Maurice Hawker, un knockout en el séptimo asalto en marzo. Oscar de la Hoya y todos en Golden Boy Promotions entienden que es Virgil Ortiz, por encima incluso de Ryan García o Jaime Munguía, el peleador que está llamado a ocupar el nivel de gran campeón de la compañía, timbre que dejó vacante Saúl El Canelo Álvarez cuando rompió relaciones para continuar como agente libre. Sin embargo, no han podido dar todavía con una pelea de título mundial y es por esa razón que en su primera presentación de 2022 volverá a defender su título internacional de peso welter de la OMB, esta vez ante McKinson. La pelea entre ambos, organizada por Golden Boy Promotions y con transmisión a cargo de The Sun, tendría lugar en los primeros meses de 2022, según avanzó el periodista Mike Coppinger. Habrá que esperar todavía más para saber entonces si Ortiz podrá pelear este año por un título mundial. McKinson, con récord de 21 triunfos y dos knockouts, no ofrece reconocimiento de nombre o experiencia, pero presenta el tipo de estilo zurdo incómodo que solo ayudará al desarrollo de Ortiz. El inglés de 27 años solo tiene dos victorias por knockouts, pero se ha anotado seis derribos en sus últimas cuatro peleas.